hola 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 vamos a hacer piro la trilogía de una vez porque llevo dos semanas creo que han sido dos semanas al final de movidas desde que lo quería hacer hasta que lo estoy pudiendo hacer porque me ha dado bastantes fallos en ordenador por casi dos semanas pues eso dos semanas prácticamente desde que lo quería haber empezado desde que salió en pc y lo estoy jugando en pc y ahora reconoce los mandos yo creo que al principio no reconocía creo que lo han parcheado y ahora reconoce el mando de play 4 nativamente y te salen los botoncicos de play 4 abajo pero bueno que sí que lo estoy jugando en pc pero que ha habido movidas y además había feria y había vacaciones y cosas y no podía hacerlo y me daba luego pereza también pero tengo que arreglar un montón de movidas porque por lo visto estaba grabó historias muchas historias no importa vamos a empezar y vamos a olvidar las movidas y ya está el live stream de visora o sea será cortico porque supuestamente he solucionado los problemas pero nunca se puede estar del todo seguro así que hoy vamos a hacer el primer mundo que es relativamente corto lo sé porque probando básicamente el juego me iba a trompicones iba dando parones luego en la grabación iba mal historias entonces el primer mundo prácticamente creo que lo hecho entero si no hay ninguna cosa secreta por ahí a base de querer hacer probaturas para ver que vaya bien que no se cuelgue que no bajen los framerates porque sí así que la historia es que el juego este no lo he jugado nunca pero es mentira porque el primer mundo me lo he pasado ya así que así que eso pero hoy vamos a hacer el primer mundo y vamos a sorprendernos mucho por todo lo que pasa porque efectivamente es la primera vez que lo veo y porque no se oye por qué no se oye por qué no se oye la voz esto es nuevo siempre hay algo como iba diciendo vamos a empezar desde el principio de nuevas y todo va a salir bien creo que es porque no estaba con la ventana en primer plano que turbio a por favor óyete uuuh espiró uuuh eh se oye yuuhu aquí vivimos en paz en los cinco mundos o son seis jejeje para la edad de un dragón ahora tenemos doce mil tesoros o son catorce mil que pasa con ese personaje Glastigonark bueno sé que ha descubierto un hechizo para convertir gemas en guerreros para su causa te diré lo que pasa Glastigonark es una criatura simplona simplona está prisionero en un mundo lejano sin amenazar al reino de los dragones como que no además es feo feo eso no todas esas cartas de amor imagino que lo explicarán después pero parece que tengo algo de trabajo supuestamente yo pensaba que a lo mejor el vídeo este en primer lugar explicaba tan poco de la historia porque es una remasterización y a lo mejor se supone que ya me tengo que saber quiénes son los personajes pero aparentemente no según me dijeron en el primer live stream que intenté hacer y todo salió bien igual que ahora todo va a salir bien aparentemente tampoco explicaban gran cosa no sé si luego explicarán más quién es el Nastinorki y todo eso pero hola libérula nunca me había quedado parado para ver las animaciones que hacía curioso espiro todo va a salir bien pero vamos a hacer el primer mundo el live stream sea cortito por comprobar que de verdad todo va bien y que no pasan cosas raras y entonces luego ya continuaremos con un live stream más largos pero hoy no me quiero arriesgar liberarme Spyro libera a 10 dragones de la tierra de los artesanos y busca al aeronauta él te llevará al siguiente mundo ¿qué pasa con Gnastic Nork? voy a por él busca a los dragones de momento eso es todo y esa es la voz de Cortex en el crafting rating pero bueno tengo que jugar un poco más al crafting rating no me he sacado todas las cosas que tengo que sacarme en este evento iba a terminar en una semana que es curiosamente el evento de Spyro lo cual a lo mejor tendría que haber subido algo a YouTube pero soy muy perro además YouTube hace lo que sea básicamente la meta es conseguir cristalicos he jugado como ya digo al primer mundo me he visto prácticamente todo lo que había que ver en el primer mundo no sé si habrá algún secreto que me he perdido pero básicamente la coña e intentaré hacérmelo al 100% ya que estoy es conseguir todos los tesoros y liberar a todos los dragones del mundo de los distintos niveles que eso es un nivel pero ya digo no me ha parecido muy difícil el juego luego supongo que tendrá bueno sí el nivel que hay ahí escondido que voy a entrar ahora por él es un poco complicado pero intentaré es la zona de planear intentaré hacerme el 100% no veo por qué no no me ha parecido súper complicado y yo recuerdo que cuando cuando estaba en el colegio y todo esto tenía un amigo que tenía la Play 1 que era con el que jugaba al Crash Team Racing y al Crash Original y a todo eso que tenía el Spyro pero no sé nunca lo llegué a ver prácticamente nada y vi un par de cosas o algo así me pareció más complicado supongo que cuando eres pequeño y solo tienes tres dedos en cada mano como las tortugas te parecen más complicados los juegos pero ahora como soy jugador profesional MLG y todo me parece más fácil y esto lo vamos a hacer toda la primera y definitivamente no voy a fallar en ningún nivel ninguna vez podéis apostar por ello estoy absolutamente seguro a lo mejor puede es posible que haya algún pequeño no parón como había antes pero sí que alguna bajada de frames pero creo que me ocurre a mí también no es el juego no está súper mega bien optimizado o es algún problema ya con mi equipo que no lo descarto tengo que actualizarlo porque está un poquito viejo pero no dineros así que nos aguantamos con lo que tenemos pero no sé qué estaba diciendo si hay alguna mamarracha seguro intentaré conseguir los cristalicos las gemas gemas pijo gemas en todos los niveles incluido el mapa del mundo en el propio mapa del mundo también hay que conseguir gemas y eso y esto era para cambiar de mapa demuestra tu valor rescatando a 10 dragones y podrás usar este globo para viajar a otro mundo gracias lo que quiera que seas vámonos que nada que eso imagino que tampoco hace falta que consiga en el propio mapa del mundo ahora mismo todas las gemas vamos a un nivel de verdad que va a ser más entretenido pero curioso luego golizmeamos o no voy a dar una vuelta por aquí de reconocimientos y tampoco hay mucho que ver hubo una pequeña bajada pero ha sido a mí también no puedo tampoco arreglarlo demasiado vamos a liberar las cosas de liberar genial hazlo otra vez el jefe de los artesanos está al otro lado de un portal de la boca del dragón pero no estás listo Spyro primero completa otra tierra de los artesanos ah mira yo cuando creo que cuando estuve probando fuera de cámara creo que ya superé un mundo cuando liberé a este tío y me dijo otra cosa como que ya podía ir a por él pero bueno que cuántas historias tengo 75 de 100 aquí dentro he entrado bien ajá más gemas es más mejor pero no recuerdo me he tenido que dejar algún sitio sin ir por allí he ido sí no es para ir al globo cómo puede ser que me haya dejado tantas gemas tan pronto luego las encontraré voy a ir a algún mundo y punto pelota lo que yo no entiendo si acabo de si estoy rescatando a los dragones ¿por qué no hacemos un ataque masivo canastic nor con todos los que liberemos porque tiene que ser el dragón más pequeñajo el que va por el jefe pero lo que tampoco entiendo es por qué nos ataca ah vale esta zona ya decía yo que me faltaba algo no había venido por aquí no supuestamente por cierto la remasterización esta lo han hecho los que están ahora haciendo los Skylanders esto es raro ¿no? no he visto ningún juego nunca de los Skylanders pero es que la filosofía esta de vender jugueticos para poder jugar al juego o sea los DLCs estos físicos no me llaman muchísimo la atención tampoco en realidad lo de los Skylanders pero creo que son los de los Skylanders los que han hecho la remasterización ¿no? Toys for Bob no son los mismos y tiene buena pinta así que no sé yo me sorprendió pensaba que era como estos aprovechar Skylanders al máximo y nada más que Skylanders y sacarle los cuartos a los chiquillos vendiéndoles jugueticos pero en plan súper abusivo pero no sé no esperaba que fueran ellos los que dijeran no vamos a volver a hacer Spyro clásico como siempre de verdad es no me lo esperaba esperaba que fuera alguna otra compañía no sé pero creo que son los mismos ¿no? Toys for Bob no son o ha pedido Activision seguro no claro seguro pero vamos a ver que parece que han hecho un buen trabajo ¿no? ya digo recuerdo creo que medio nivel de haberlo visto en la Play 1 súper de pasada pero por lo que he visto del juego yo por mi cuenta parece que está bien los generales están bien hechos no tengo ni idea si es que no he jugado ninguno ni he llegado creo que a ver ningún nivel de ninguno yo lo único que sé es eso el sistema de monetización este que tienen de vender juguéticos me faltan dos gemas como no puede ser de otra manera ¿dónde pijos estarán? pero no sé ahora que se han puesto a hacer remasteraciones que no me parece mal cualquier tiempo pasado fue mejor como yo siempre digo ajá joder que ciego estoy ya está estaban aquí escondridas dida ¿dónde pijo está la otra? en algún matojo seguro no me lo puedo creer me va a faltar una gema de verdad seguro que luego me la encuentro de camino a algún otro nivel en el laberinto he mirado bien por aquí tal vez ¿cómo me he podido dejar una? los enemigos suelen tener pero ya los he matado o sea que me han tenido que dar sus gemas hola ¿hay alguna gema? ¿de dónde sales tú? ¡completado! vámonos al primer nivel y eso ¿hay un comando para buscar mejor las gemas? ¿están diciendo por ahí? yo creo que mentís esto mola en los niveles de carga puedes hacer el monger no sé qué estaba diciendo pero sí que gemas es bueno y más gemas es más mejor eso antes no se podía no, si esto vi que lo habían puesto nuevo que puedes hacer el chorrimonger por cuando estaba volando de nivel a nivel y los niveles por lo menos los del primer mundo son bastante bastante corticos así que intentaré terminar el primer mundo hoy y lo dejaré para asegurarme que la grabación que definitivamente estoy grabando que no la había comprobado que eso también es buena cosa vaya bien y mañana ya hacemos más historias pero bueno el caso es que estos mundos ya los he visto pero podemos hacer sorprendernos podemos hacer como que nos sorprende vamos a sorprendernos con lo que dice el dragón este vamos dragón cuéntame los dragones son un poco tutorial me he dado cuenta pero vale gracias me sorprende mucho lo que has dicho porque definitivamente no he tenido que hacer 300.000 pruebas ah si los cachorros metálicos solamente se pueden han el desafío no es muy plataformero por lo que he llegado a ver lo poco que he llegado a ver todo se ha dicho pero si que hay historias sobre como matar a los enemigos y todo esto y pensarías que a lo mejor no puedo arramblar a las cabras que vienen cargando contra mi pero si que puedo pero hay cosas que solamente puedes romper con el fuego o solamente arramblando y no se si habrá algún nuevo ataque que se desbloquee a lo mejor al matar a los jefes o alguna historia pero es más rollo exploración comparado con Crash Bandicoot como salieron los dos juegos así no a la vez pero vamos en la misma época pensarías que a lo mejor sería tan desafiante como Crash pero no que Crash era más precisión que la hostia y saltos que nunca llegabas a entender donde iban a aterrizar y aquí es más descubrir como matar a cada enemigo porque algunos resisten al fuego otros a la embestida cuando liberes a los dragones atraviesa esta cosa con pinta de vórtice así podrás regresar a la tierra de los artesanos pero primero voy a contarte una historia mejor no chao no por favor necesito saber que está pasando aquí te estaba ofreciendo guía porque mierda sitio equivocado no cuidado pero ahora mismo a lo mejor es uno de esos típicos juegos que cuando lo comprabas tenías que leerte el manual para enterarte de que va la historia porque lo de la tierra de los dragones de los artesanos y de no se que no me queda super mega claro de que a que viene todo eso pero vale veis mira las cosas metálicas resisten el fuego lo cual tiene hasta sentido y estar bizco y no saber arramblar las cosas también tiene sentido cuidado con el agua que me conozco este es más parecido al banjo al ser de coleccionar muchas cosas ya sí pero no sé yo cuando lo vi de pequeño me dio la impresión que era más plataformeo no tengo ni idea porque supongo porque el dragón puede volar y esas cosas pensaba que habría más desafíos así rollo plataformas pero cuando lo he cogido ahora para hacer las múltiples pruebas es como anda si es más golismear y encontrar cositas ah mira la llave la he encontrado ya y conseguir gemas y todo el rollo pero no te dicen para qué necesitas las gemas ni honestamente en el banjo kazoo y te decían para qué necesitabas las los jigis porque creo que tampoco es como tú hay que coleccionar cosas coleccionalas no sé no me lo planteé hasta ahora pero si es bastante como el banjo era para abrir mundos cierto a ver si cuando libera los dragones estos porque cuando está haciendo pruebas por mi cuenta intenta no liberar casi dragones para no spoilearme demasiado tampoco es que digan nada súper interesante pero mira lo de que tiene que comer mariposas sparks me parece bien vale esto vamos a hacer una cosa puerta verde y dos puertas azules tengo el sentido de la orientación en el objeto así que vamos a asegurarnos de que he explorado todo vale la puerta esta está hecha esta otra porque me he tirado el pozo y otro feliz y ya me he desorientado y no sé por dónde iba esto está tan bien hecho y la playa está hecha vale ahora sí ya sé dónde estoy no me deja ninguna gema por ahí ni nada que me conozco 200 hay en este mundo ah sí y había ah mira un mago porque no me acordaba del ah me has enviado la cabra pues pues me parece a mí que no me vas a pegar con el palo que lo sé pero no te voy a dejar creo que si voy a arramblarle ese me pegaba con el palo y tengo que darle con el fuego ouch por suerte tienes tres toques de vida que no es una cosa que normalmente con la libélula que en cuanto matas a cualquier enemigo se recarga cuando sale una marisopla de estas como esa muy rico así que es bastante no fácil pero joder cuál es la palabra que estoy buscando que es bastante permisivo el juego para cometer errores que hay que cometerlos a veces porque cuando ves un tipo de enemigos nuevos es investigación es prueba y error a ver de qué forma puedo matarlo pero sí en el banjo hacen falta los jiggies para abrir los mundos pero aquí las gemas hacen falta no lo sé cuéntame para qué necesito las gemas exactamente no quiero saber qué hago aquí para planear durante más tiempo pulsa saltar en el momento más alto de un salto y después pulsa acción para dejarte caer interesantísimo estoy liberando a los tutoriales esto en cualquier otra situación no lo haría pero el juego me obliga para avanzar pero mola más saltarse los tutoriales y todo eso ahí abajo he explorado ya ¿no? vamos a decir que sí y vamos a coger las cosas de coger esto mola que puedas salir aquí afuera que pensarías que no se podría explorar de hecho yo creo que la primera gente al nivel no fui por ahí no fui por aquí así que hay que tener los ojos abiertos para secretos en futuros niveles seguro que va a haber algún nivel que me frustre muchísimo y no consiga encontrar alguna historia esto es una pared muy invisible ¿verdad? pero así será más interesante y no sé por qué estoy matando a las ovejas pero no pienso parar de hacerlo no sé si tengo ningún ah vale esto era así en el original paredes invisibles todas caras buscar cosas buscar cosas buscar cosas ¿cuántas me faltan? ah vale ya casi está cinco cosas de buscar que todavía no sé para qué las estoy buscando pero bueno digamos que somos cletómanos y no podemos evitarlo y ya está que básicamente sería la verdad porque en todos los juegos estos me encanta recolectar todas las movidas tío dos cristales o gemas o lo que quiera ser que sea en el castillo no me habré dejado nada algún enemigo ah tú pero estos son especiales estos huyen como desgraciados que yo me enfrenté a este y cuesta pillarlos pero no me has ido a la playa sí, sí pero seguro que me he dejado dos gemas o una gema de estas verdes que son ligeramente más caras al máximo ahora este te da un huevo que no tengo la más mínima repajolera idea de para qué sirven pero seguro que me he dejado alguna gema verde por ahí y me falta y la quiero por motivos que no estoy dispuesto a compartir tiene que haber alguna gema seguro escondida en algún montículo de estos escondidos a la vista o seguro que en algún sitio evidente que me he saltado yo porque sí pero vamos a ser minuciosos porque mola más completar el nivel al 100% que no al asqueroso 99% caca no quiero 99% aquí pero esto siempre me va a pasar que va a faltar alguna cosa por conseguir y ya está porce vas a jugar al al mejor simulador al de C-Stranding ese raro sé contar con ello lo estoy jugando ya al simulador ese de subir escaleras que no han mostrado nada más que de jugabilidad que puedes subir escaleras pues creo yo que que sí espera un momento oh mierda creo que ya sé dónde están creo que las he visto antes las dos gemas que me faltaban estaban aquí en un montículo ¿a que sí? posiblemente o esa es la escogilla tienen que estar ya en el nivel normal me recorrió toda la parte de fuera me rindo tienen que estar por aquí dentro tienen que haber algún sitio algún recoveco que no he visto voy a ir por el borde cct no me lo puedo yo de creer seguro que es súper evidente y estoy aquí dando vueltas como un panfilo nada por aquí nada por allá en la playa de verdad lo he visto todo bien voy a volver a bajar para allá a lo mejor a ver asegurémonos que usualmente me dejo algo por aquí en los bordes de los salas pero no lo parece por dios iba a decir vamos a hacer el primer mundo porque es rápido de hacer son pequeños los niveles y pequeños son pero falta con que me deje una cosa tontamente para tener que recorrerlo cinco veces entero y es el caso es definitivamente el caso y lo va a ser en el futuro también vamos por encima del castillo es una posibilidad juraría que me lo he recorrido bien por encima del castillo pero y si no a ver si es que no hay más si es que no hay más donde rascar tiene que ser por fuera por abajo tal vez hola me he dejado aquí algo nada si esto es enano que es el primer nivel por amor de dios que esto no augura nada bueno ahí arriba no eh a qué remedio vamos a seguir a lo nuestro si no me salgo del nivel y ya las encontraré en otra ocasión que tampoco quiero super mega obsesionarme sabes pero por otra parte siempre estar ahí burlándose de mí que me faltan dos gemas ridículo vamos por fuera otra vez en el castillo puede ser porque al castillo solamente he ido una vez y luego he pasado un poco como de la mierda del castillo a lo mejor me he dejado alguna esquina sin sin hurgar déjame pasar déjame 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 y aquí eran gemas verdes además no esto esto está voy a super asegurarme pero por aquí es por donde he entrado ande andara el cristal o los cristales a lo mejor son dos me voy a volver loco macho me han robado la cartera donde están mis cristales gemas o lo que quiera ser honestamente tampoco me lo han dejado extremadamente claro aunque todavía no sabemos cuál es nuestra misión tenemos que derrotar a Nasty Nork pero liberar a los dragones en principio no parece que vayan a ayudarme a derrotarle así que tampoco sé por qué los estoy liberando y conseguir las gemas tampoco sabemos para qué exactamente así que en principio el argumento es bastante confuso pero de 10 wow si es que son las colinas estas de los huevos que me esconden los tesoros detrás y no tengo huevos a verlos madre de dios vale ya está misterio resuelto tenía que haber ido más pegado a las cacharros estos que de las paredes invisibles que que por dentro he conseguido ya la primera y estupendamente bien y speedrun vámonos buen trabajo equipo dos niveles de dos en donde me dejo una gema ya lo creo que sí es lo que mola siguiente nivel ¿sabes qué? vamos a quitarnos lo de encima cuanto antes vamos a hacer esto de aquí porque hay un puzzle súper difícil que me desvela otro nivel y el nivel de volar este era chunguillo se me da bastante mal y tienes que hacértelo todo de una para que te den todas las gemas del nivel así que nos vamos a quitar lo frustrante ya de primeras y luego lo demás va a ser todo mucho más fácil dónde va a parar dónde va a parar por cierto es posible que le dé al botón de correr cuando estoy en medio del aire y me hunda pues si le da al botón de correr en el aire pasa esto y quiero ir más rápido así que le daré a correr de vez en cuando pero tengo que hacer esas ocho esas cuatro cosas de ocho cosas a la vez así que esto va a ser divertido por lo menos el nivel este ya me lo sé pero si hay futuros niveles de volar no voy a hacer ni el huevo pero tengo que reventar cosas y reventar cosas me da más tiempo y a lo mejor no he elegido el mejor camino para empezar voy a hacerme las puertas lo primero pero hay que hacer ocho cosas de cada y te dan tres segundos cada una pero completarlas todas no te da luego más tiempo extra y ya he perdido algo de tiempo así que a ver qué ocurre pero más o menos tengo una ruta ya pensada porque este nivel ya lo he hecho a base de probaturas para ver que la cosa se graba y que todo va bien la respuesta es que nunca iba nada bien pero con un poco de suerte debería ser decente en esto y no voy a ser decente en esto estoy tardando muchísimo porque he empezado metiéndome ahí a un túnel que no me aportaba nada avión siempre falta uno vale ahora voy a ir a a contracorriente de los trenes para ver si los pillo rapidico vale tiene posibilidades complicado pero tiene posibilidades no he hecho las puertas me he saltado una puerta oh mierda tenía que haber terminado con los cofres pero me he saltado una puerta y otro feliz esto hace un desastre gordo porque ahora estoy encerrado y tengo que salir de aquí buen disparo me cago en que tiene ese cofre que no quiere ok botón equivocado se acabó no vale era de prueba nota mental no obsesionarme con los trenes al principio que están un poquito lejos pero si hago así que buen recorte y vuelvo a hacer la ruta que tengo pensada si no hubiera sido por el cofre ese a lo mejor podía salir y coger la puerta que me faltaba que es que me he saltado uno una puerta yo porque soy especial y digo vamos a hacer las cosas solamente a mitad en lugar de terminarlas pero es que tienes que parar a medio para hacer los aviones porque los aviones están alejados de todo lo demás si mi cosa es hacer las puertas hasta que llego los aviones hacerme los aviones luego hacer los trenes porque los puedo hacer a contracorriente que los pillo más rápido vamos a hacer estas dos puertas ya anda que me conozco y si puedo pillar un tren aquí de paso cerca de los aviones ¿dónde están los trenes? uff ignorar eso no ha pasado nada aviones me caís fatal antes me lo hice relativamente bien eso te ha dado eso te ha dado no me mientas trenes vale bien vienen de camino va a estar la cosa muy chunga no estoy en buen sitio no voy a llegar no voy a llegar al cofre te maldigo estaba ahí me he hecho todos los trenes no me faltaba ninguno pero creo que no me hace falta hacer el primer tren paso del primer tren si creo que los voy a en media vuelta que hago el circuito yo creo que me pillan los trenes todos para hacerlos con un poco de suerte pero es que tienes que hacerlo todo de una porque si lo haces todo de una te dan todas las gemas si haces cada cosa por su cuenta te faltan 60 o algo así por darte así que como quiero hacerlo todo me toca pasar por el aro o por las puertas eléctricas en este caso que no sé por qué al pasar por ellas se destruyen pero tampoco voy a ser yo quien le busque tres pies al gato hay algún tren aquí de paso no si pudiera coger algún tren ahí de paso rápido sería eficiente cuidado no corras vale aún me quedan 10 segundos con un poco de suerte todo va bien esta es la buena me falta uno gracias ya está está fácil y sencillo siempre que el cofre mágico ese no se resista si tocas el agua en cualquier momento por cierto es muerte muerte de una ese cofre no sé qué le he hecho yo en particular pero no me cae bien eh cuidado cuidado que casi dejo de volar y la lío ya está la primera y porque esto lo he podido practicar fuera de cámara al intentar movidas porque los cofres no tienen la marca de que está hecho 120 creo que es el máximo eso creo está hecho si me pone nuevo record está hecho fin a la primera como iba diciendo pero no sé si habrá muchos más mapas del vuelo en el primer tengo un número impar de gemas creo que tengo todas las que tengo que tener pero no me fío yo en pelo vamos a otro nivel y olvidemos los malos tiempos ahora todo ya va a salir de verdad de deporte ya no creo que nada se interponga en nuestro camino hacia la victoria definitivamente no un cristal por ahí escondido lo llamo cristal no sé por qué pero son gemas no vale tengo 600 cuando estaba cargando el otro nivel me parece que había cargado un número impar de gemas y digo no puede ser el segundo nivel tiene un nivel de vuelo creo pues ese no me lo sé y este me ha salido así porque ya tenía la ruta pensada así que el otro va a ser muy prueba y error más error que prueba seguramente pero eso es un problema para mí yo del futuro así que que se joda nosotros vamos a lo nuestro a matar ranas porque sí y eso no sé por qué se ha muerto buen trabajo equipo como se ha muerto el otro el solo ah sí mira estos tienen escudo que están jugando con las ranas o algo dando salticos ¿qué haces? ¿qué haces? si no te voy a pegar que te crees muy importante tú pues ahora paso de ti vale otro cofre para empezar no me he fijado que estos tíos se pueden asaltar porque si todos felices pero usualmente si ves cosa de metal la respuesta es a ramblar así que plonk que cualquiera pensaría que el escudo está para parar impactos pero no está para parar el fuego mensajes confusos adiós tío grande es fuego me parece no no pienso acercarme pero el fuego no llega tanto se llega tanto esto es un poco surrealista que no me lo esperaba ves a un tío que es como un edificio de tres plantas y sin embargo lo matas de una esperaba que esa gente hubiera que pegarle varias veces o algo así no sé si prenderle esto poco sirve para algo pero yo lo hago pero no es un tirillas lo único que tienen más rangos que nada pero yo he esperado y digo hostia al ver a estos enemigos digo madre mía va a ser súper chungo matarlos chus se ha muerto así que no sé no hay que ser en futuros juegos a lo mejor hay gente que le hace falta más golpes pero todo se muere de un toque es ridículo yo esperaba digo hostias va a ser va a haber que pegarle 50 veces o 3 por lo menos yo que sé la típica regla de 3 de los videojuegos pero no se muere de una así y además claro Spyro se supone que es un dragón chiquituso es un chiquillo ¿no? que a lo mejor la llamarada esta no sé no impone mucho no es que tenga un rango de la hostia tú pensarías o sea apenas quemamos el césped apenas tostamos un poquito el césped pensarías que a lo mejor un dragón adulto se la puede liar pero Spyro tendrá que pegarle varias veces no se mueren de una pues nada oye mejor para mí pero me sorprende a los enemigos como el Gnorc del mazo no puedes embestirlos pero una llamarada rápida bastará para derrotarlos ahora por eso no sé a lo mejor estoy esperando comparado con otros juegos de búsqueda porque el Banjo y todo eso eran chungos y tenían cosas muy chungas a lo mejor esperaba y el Crash sobre todo comparado con Crash Bandicoot pero claro no tiene nada que ver estoy diciendo el Spyro es un juego pensado para niños y por eso los enemigos son fáciles y todo eso a lo mejor son fáciles solo al principio y luego se complica más no lo sé pero la primera impresión es que es bastante 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 fácil entre comillas siempre que no se me esconde una gema como esa que te he visto luego vendría por ti que no hay muchas cosas que te puedan dañar ni matar que es bastante seguro que no me parece mal tampoco porque así para un crío que coge un juego por primera vez en su época cuando fue la play 1 y todo esto tiene que ser un juego súper bueno para empezar ahora el Crash Bandicoot para empezar sin embargo no o sea te puedes dejar la vida de pequeño cuando estás ahí intentando como es el primer juego que cojas es para morirse pero este pues oye explora un poco vuela haz lo que sea y es sencillo y accesible pero ahora ya veremos si luego niveles superiores o a lo mejor el 2 o el 3 el Spyro 2 y 3 si luego lo complican más o si ya digo al final del juego va escalando mucho en dificultad que no me parecería mal también porque los chiquillos ya se acostumbran a los controles no sabía si lograrías escapar de esas criaturas abominables a mí no se atreven a molestarme pero aquí va un consejo su armadura metálica es a prueba de fuego así que carga contra ellos fantástico es un consejo que me podías haber dado antes de matar a esos dos enemigos con escudo que había para hablar contigo que ese consejo me hubiera venido bien antes no después de haberlos matado ya pero gracias supongo y que no se meten contigo si te habían convertido en estatua que me estás contando no recuerdo por qué sitio seguido así que exploración al azar ah mira ah bueno es muy descarado oh no es invencible no puedo hacerle nada porque si me acerco me pega pero si le toco por el culo a mierda ok se han cometido errores pensaba que no lo había matado pero si pegarle en el culo descubierto que si que voy date la vuelta no es por nada gracias ah lo que si que me gusta es el sparks este que no hace falta ser super preciso que te coge las gemas a una distancia razonable no es como el crash bandicoot que las es que las comparaciones con el crash bandicoot son inevitables salieron como como salieron muy a la vez muy cerca el uno del otro y en el otro las cajas tenían un pixel de de hitbox que las cajas de vez en cuando te las saltabas porque si macho y sobre todo el crash team razing a este que dice ah coge las cosas de lejos no pasa nada eh que ha pasado esto es nuevo te maldigo me van a hacer repetir el nivel siempre quiera o no juego nada tienes jura tu hoy eh y en general vamos pero eh ignoremos esto no ha pasado nada nada de nada eh ah mierda cuando se guarda cada no se cuanto voy a tener que repetir de nivel pero seguramente todo el nivel ups la grabación esta bien a la grabación no le pasa nada porque ahora no están en el mismo ordenador las grabaciones así que que eso tiene su propia serie de problemas con las que he tenido que lidiar ya pero se supone que la grabación no se supone la grabación está perfecta la grabación no le pasa nada nada de nada sin lugar a dudas la imagen lo que pasa es que no se va a ver hasta que esto no termine de cargar pero ya está el juego en marcha se guarda cada dragón rescatado anda mira si estoy en el propio nivel oh wow chachi se guarda cada dragón eso es bueno eso es muy bueno que demonios los enemigos han respawneado pero el problema es menos uno déjame ir por aquí que creo que es por donde está viniendo posiblemente si lo que no sé es por qué han respawneado las cajas pero el contador de gemas a lo mejor no era el mismo que teníamos que coger pero solamente hay 100 en este nivel este dragón no se ha guardado no se lo llega a rescatar creo que no lo llega a rescatar por eso no se han guardado eso vale ya sé donde estoy buenas apasionante como puedo hacer para que el juego no se cuelgue cuando pego un salto esa pregunta no la sabes pero en las pruebas el juego no se me había colgado así que esto es nuevo habían pasado problemas con las grabaciones con el sonido con el vídeo resultante porque porque no porque la tasa de bits estaba mal y pegaba petardios de la hostia pero mira que se congelara el juego no me había pasado aún pero me faltan 10 cristales y ahora sí que estoy ah no claro van a estar en la caja está todo hecho 3 de 3 no he encontrado en este nivel al enemigo ese que se ríe de ti sale corriendo y te da un huevo no sé si está en este nivel pero creo que aquí va a haber 10 gemas fácil pues efectivamente a lo mejor aquí no hay nivel completado al 100% sin embargo es que no sé si en la pantalla esta de puntuaciones te dicen si hay huevo o no hay huevo lo del huevo me ha parecido que era un poco secreto voy a hacer una exploración rápida pero a lo mejor en este nivel no hay huevo machos es que intento arramblarte pero se me va el control para el lado por motivos controlo muy poco a la hora de arramblar yo creo que no va a haber huevo de esos en este nivel y ya está lo del huevo sí que te lo dicen en el menú pues no me había fijado hasta ahora pensaba que no te lo decían que era rollo secreto como el enemigo ese corre tanto y es difícil de pillar no sé por qué os estoy matando pensaba que sería secreto de alguna manera como ya digo mi conocimiento del juego este es bastante nulo pero supongamos que está hecho al 100% si nos preguntan está hecho al 100% y ya está podemos pasar a otra cosa y el juego definitivamente no se me va a petar nunca más y todo va a ir bien qué niveles me faltan en este mundo hablando de todo un poco porque he hecho este he hecho el de volar ya sé cuál me falta me falta un nivel más por hacer antes del jefe y por aquí no es aunque técnicamente creo que podría ir al segundo mundo sin necesidad de haber porque ya he rescatado 10 dragones de sobra ¿no? sí, 11 de sobra esto es el jefe aquí no por aquí pero a ver si dejamos el mundo este completado y todo eso ah este yo creo que es el nivel que vi yo de pequeño que había un salto que no me salía o sea y ahora viendo el nivel este tico macho si no tiene nada aquí lo que sí que hay es un huevo de esos en el menú de los mundos te dice las gemas dragones y huevos que hay en el nivel ¿seguro? uh lo más importante gallinas y no hay ninguna repercusión negativa por matarlas ah sí aquí creo que había alguna playa también o algo ya veremos lo bueno es que siempre los niveles siempre tienen algún recoveco así un poco más secreto escondido macho como se me va al intentar arran no es tan difícil espiro ahora cuando no estoy muy acostumbrado a mira toros cuando empiezas a hacer el ataque de la embestida va en la dirección en la que está mirando espiro no en la dirección de la cámara aunque le esté dando hacia arriba entonces no me acostumbro a eso todavía y a veces voy a pasar de las cosas que tengo que arramblar muchísimo eso pensaba hacer y por cierto sí voy a seguirlo llamando espiro todo el juego sé que se llama espiro se pronuncia espiro pero cuando llegó aquí a España todo el mundo le decíamos espiro así que espiro va a ser pero puedes también arramblarle a los toros cosa que no comprendo ah no tú es que le has dado la pared si es por la espalda le puedo arramblar ok usemos el fuego yo tenía a lo mejor les di por la espalda y sí que maté a alguno cuando hice las pruebas pero pensaba que les podía arramblar ok fuego a los toros no será lo peor que hacemos aquí en España con los toros de toda la vida de la infancia se llama espiro este salto yo creo que era el que no nos salía porque no se nos ocurría que podíamos correr y saltar y planear pero es que ni sin correr o sea yo creo que un salto de estos no nos salía que nos íbamos pasando el mando llegábamos hasta ahí no o este salto de aquí y nos caíamos al agua como son normales yo por lo menos o a lo mejor es que intentaba volver luego hacia atrás volver por aquí que es completamente imposible no lo sé yo sé que me caía al agua un montón de veces y digo macho no lo comprendo y sin embargo el Crash Bandicoot sabía jugar no tiene sentido si lo piensas gracias Spyro la punta del ala me picaba muchísimo sabes que puedes planear durante más tiempo con solo pulsar saltar en el momento más alto de un salto creo que no es el primero que me lo dices pero de pequeño debe ser que no lo sabía hasta el juego de la Wii los de la leyenda de Spyro lo pronuncian Spyro no sé yo el caso es que me suena de decir Spyro o de que la gente lo llamara Spyro pero mira el el orco torero y el bicho ese que se ríe de mí ahí arriba por el cual tendré que ir enseguida podría matar al toro y dejarte en libertad pero me parece a mí que no sé perseguido porque tenéis gemas que si no te dejaba dando vueltas durante toda la eternidad uh gallinas ay lo que no he comprobado si a los toreros esos se les podrá ramblar ya que tienen la capa esta a lo mejor si les intento hacer la embestida me torean literalmente sería interesante comprobarlo eh pero sí liberar gente de liberar vamos a eso que para eso hemos venido que se sepa pues mira sí si yo lo haría pero dime por qué o sea si lo voy a hacer de todas formas porque es un coleccionable ah pues sí que me pone el huevo pero el caso es que no cuéntame dime mi motivación tengo que meterme en el personaje soy un actor de de estos y tengo que meterme en el personaje ¿por qué quieres que rescate el huevo? ¿cuál es mi motivación? como ya he dicho si no es que no no me siento igual no me siento inspirado para hacerlo lo voy a hacer de todas formas porque es por aquí esto es como medio secreto y lo he hecho estupendamente bien pero pero ¿por qué quiero el huevo? a lo mejor por preservar la especie y todo eso ya pero cuéntamelo pero esto es uno de gracioso y ahora mismo no me voy a dar mucha prisa en pillarlo porque quiero coger las cosas de coger pero luego iré a por ti que lo sepas como ya digo por suerte está el Sparks este o como se llame porque la precisión que tengo corriendo es regular solamente y hay distintos tipos de cofres ese cofre solamente se puede abrir así que yo sepa vale cuéntame ¿por qué tengo que rescatar entonces los huevos? gracias por liberarme Spyro recuerda que siempre puedes comprobar tu progreso accediendo a la guía desde el menú de pausa me niego a creerlo es una conspiración pero ¿deciais que en el mapa del mundo puedo comprobar lo de todos los niveles? ahora lo comprobaré ¿dónde se ha ido? ahí está el bicho azul estás arrinconado fantástico ya tengo dos huevos imagino el apartado guía nos hemos vuelto locos nunca había mirado esto no sé por qué puntos de habilidad ¿qué pijo es esto? ¿qué es esto? ¿por qué es esto? hostias 12.000 gemas que coleccionar en total plaza mayor me pone que todos los toros atascados si los consigues todos se desbloquea una galería de arte uff me arrepiento un poco de haber mirado esto era más feliz antes de saber que había desafíos que hacer tienes que hacer que todos los toros se atasquen qué tontería ¿no? más porque sí no me aporta gran cosa ¿qué os parece si no lo hacemos y decimos que sí lo he hecho ¿vale? porque primero el nivel ya no queda en toros los he aniquilado a todos como buen español y me apetece regular si os preguntan decís que sí y ya está cruzáis los dedos aunque sea sin que se note pero creo que ningún jurado me condenaría es un poco porque sí además quema el tulipán escondido ¿de qué están hablando? ¿asusta a 6 norks y mételos en tiendas de campaña? creo que aquí hay partidas ok aquí hay partidas que no he visto me están spoileando un poco si me aburro mucho a lo mejor lo hago pero seguramente no hay niveles ahí del segundo mapa ya he visto pero vamos al jefe que no sabía que era un jefe hasta que me dijo el tipo este que era un jefe pero creo que esto es todo eso es todo amigos lo que nos queda en este mundo ¿no? vamos a tostarnos un poco las cenas de campaña son del segundo mapa ok estáis viendo ok juego ¿qué está pasando? eso no es normal unos rombos unos cuadraos que están saliendo de vez en cuando como que son fallos hay algún efecto o algo así que el juego no ha cargado me parece a mí y está saliendo un bug visual ahora no pero cuando estaba volando de vez en cuando ocurre tiene que ser algún efecto de algún destello o alguna cosa de que solamente tiene que estar en este nivel pero es acojonante no lo había visto hasta ahora nunca madre mía ¿hay fallos en Matrix de verdad? que sí matar gente y eso vamos a ello ay coño el perro no me había dado ni cuenta pensaba que tendría una cabra como siempre tienen una cabra estos mamarrachos ¿por qué este mundo está está colapsándose sobre sí mismo? vamos a morir todos de vez en cuando salen como rayas o cuadrados negros que imagino que es algún Dios que cosa más rara pero los perros hay que darle dos veces sí una vez les quemas el pelaje y otra vez ya pues se mueren y no me voy a acordar de pegarle dos veces sobre todo cuando estamos ya digo es un fallo míralo míralo Dios vamos a palmar sálvese quien pueda cuando te salgamos de aquí mejor hay alguna cosa en la guía que ponga que paremos la destrucción del mundo como secreto no ok Dios pero esto sí que no lo había visto nunca el nivel este entre pero lo que no me fijé es que había fallos en Matrix se da capullo el perro macho estoy en libélula verde creo que le queda un toque nada más por eso este nivel es pequeñico y más cuando empieza con las ases sobre sí mismo como ya digo me tientas con cofres para pegarme y no me gusta eso a lo mejor tendría que cerrar el juego verlo abrir porque algo ha pasado seguramente cuando se congeló no pero luego lo volví a abrir de nuevo todo avienes cazul mira mira pero mira es algún efecto de destello o algo así porque cuando Nevin eres tú el jefe final y me estás hackeando el juego si ya pero por qué Nevin por qué por qué por qué me estás hackeando el juego si yo nunca te hice nada en cuanto ha salido empezase un montón de veces el efecto son los aliens del área 51 que se han vuelto locos era hoy lo del área 51 o era mañana macho la gente tiene mucho tiempo libre cago en el perro el tostado este no va a ser ningún problema por este bonito traje me da más miedo los perros y y en general lo que está pasando en el universo y todo eso ¿cuántos cristales? 100 vale no 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 te he dado te he dado desgraciado te maldigo a veces pienso que les da el fuego no les da era hoy y cómo va la historia esa bueno ya luego me lo con no me fío ya de si le doy al perro no le doy al perro porque a veces me engaña esto desconfío muchísimo ahora vidas tengo a casco porro cada vez que matas a un enemigo te dan un contador de vida ahí y se consiguen súper rápido tú atacas siquiera por cierto eso lastima que ya me lo hubiera spoileado pero vamos a hacer como que no era una oveja desde el principio ¿no? no me lo esperaba OMG vámonos a casa efectivamente que en casa todo está bien y nos está acabando el mundo me cago en ¿dónde está? ¿dónde? no me lo puedo creer os maldigo a todos ¿dónde me habéis escondido el cristal desgraciados? o gema o lo que quiera ser esto es una conspiración judeo-masónica de verdad algún enemigo he tenido que matar y no coger la recompensa al matarlo lo cual me recuerda ¿pueden respawnear si ocurre eso? la respuesta es que sí oye ¿qué te estoy dando? si no puedo más sacar el botón más ¿será posible? ni una palabra de todo esto vámonos de aquí anda vámonos que no quiero saber ya nada y lo voy a dejar antes de que el juego se autodestruya a lo mejor si borro existen 32 se arregla me parece que a estas alturas ya es lo único que puedo hacer mil gemas en el primer mundo no está mal solo me quedan ¿cuántas? ¿era el 32 mil? 12 mil no está mal tampoco pues veamos el segundo mundo y vámonos una cosa en la tierra los artesanos que es donde estoy ah la plataforma ya la alcancé vaya digo a lo mejor puedo hacer alguna cosa de esas de la guía y precisamente esta ya la he hecho ¿qué plataforma están hablando? y esto de aquí digo yo imagino si sea algo de videojuegos que esta puerta de aquí una de dos o tiene algún secreto o ahí es donde habrá que enfrentarse al Nastic Nork este de los narices pero ahí no puedo entrar y parece muy sospechoso no poder entrar ahí así que ¿hay algún secreto? cuando consplete el 100% del juego o algo así raro o o está Nastic Nork ahí porque no se invade o alguna historia rara y ahí estará la puerta del jefe final que siempre mola por dar la vuelta completa y terminar donde has empezado pero vámonos al segundo mundo que sé definitivamente por donde se va y es por aquí vamos al segundo mundo y nos piramos veo que has estado muy ocupado rescatando dragones Spyro me ha estado más ocupado preocupándome por que el mundo no se acabe en el nivel este del jefe ya puedes viajar a la tierra de los pacificadores o no se extiende lo acabo de ver el efecto otra vez míralo nos invaden ¿ya estás listo? eh sí lo que tú digas vámonos de este mundo está maldito 100% hay algún efecto que no sé por qué ha dejado de cargar en memoria o alguna cosa rara y lo carga como claro como un error como un fallo de no gráfico y es bizarro y extraño y desconcertante y un poco aterrador vamos el jefe es azul no sé que sea lo que sea pero que sea lejos de mí pero qué bizarred pues mira ahora es rojo y cuando digo ahora es rojo quiero decir qué bien ha ido todo no ha habido ningún problema en absoluto eh fuera se acabó vámonos voy a dejarlo antes de que desplote el todo y ya está nos vemos mañana si todo va bien mañana hacemos un segundo mundo y puede que algo más porque ¿por qué no? mañana haremos más cosas y más tiempo porque seguramente que la grabación habrá salido bien te estoy mirando no me la líes y no van a haber más cuadrados malignos que nos quieran destruir estoy seguro de ello pero quiero asegurarme de que todo está como tiene que estar así que hoy poco ya corre prisas y y con cuadrados misteriosos pero mañana continuamos venga hasta como por hoy adiós adiós